Comienza la vacunación contra el COVID-19 en Córdoba y lo hace, como no, en las residencias de mayores. En concreto, las dos primeras residencias en arrancar con esta campaña de vacunas son la de San Juan de la Cruz y la de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ambas situadas en la calle Buen Pastor de la capital. Córdoba cuenta con 16 puntos de vacunación contra el coronavirus a partir de hoy. En el distrito Córdoba-Guadalquivir habrá tres equipos móviles y un equipo en el Centro de Salud Carlos Castilla del Pino. En el Distrito Sur dos equipos móviles y tres en atención primaria en Lucena, Aguilar y Baena y un equipo en el Hospital Infanta Margarita. En el Hospital Reina Sofía serán dos los equipos, uno más en el Hospital de Montilla y otro en el de Peñarroya, mientras que el área norte contará con dos equipos móviles. Las primeras vacunas disponibles para afrontar esta pandemia llegan en viales multidosis y en condiciones especiales de conservación, congelación a menos 80 grados. Los primeros en recibirlas serán los mayores que viven en estas residencias y el personal que los cuida. La Consejería de Salud ha avanzado que tiene toda la logística preparada y un acuerdo con VidaFarma para la recepción, mantenimiento, distribución y seguridad de las vacunas. La policía adscrita colaborará además en la custodia de las dosis. También se ha formado a los sanitarios para vacunar correctamente y conseguir así frenar la pandemia.